¡Suscríbete al canal! 19 de febrero de 2018, cuando falta justo un mes para el Día de San José y nos venimos hasta este barrio de la ciudad de Valencia como es el Pueblo de Campanar. Y decimos bien el Pueblo de Campanar porque estas calles todavía siguen conservando la esencia del viejo pueblo. Un pueblo que en el día de hoy vive el día grande de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Campanar. Estamos en la Plaza de Badajoz y como vemos ya está todo a punto y preparado para que comience la máscleta que va a estar a cargo de la piroteña Caballer Five Wars. ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya!